Ella es Emiliana, le decimos Emi de cariño. Viajamos a la Seiba Honduras a conocerle. La niña nació sin su piernita izquierda. La aceptamos en nuestro programa para adquirir su prótesis. Ella es muy valiente, se esforzó mucho. Y finalmente logró caminar por su cuenta. Con tus donativos podremos traerla por segunda vez. Nos rodeamos de buenos amigos que la recibieron con mucho cariño. Estamos muy agradecidos con ellos. Les presento a Emanuel, de 13 años. Nació con un tumor de cáncer en su piernita derecha. A causa de eso le amputaron a los 4 meses de edad. Y con el apoyo de todos los que colaboran con la Fundación Esperanza y Gloria, logramos traerle de Nicaragua. Será la quinta vez que Emanuel viajará junto con su mamá para adquirir el reemplazo de sus prótesis. Emanuel, esta es tu primera experiencia en un hotel. Sí. ¿Y se parecen al hotel Wewily? No. ¿Qué? Allá no es como aquí. Allá son unas calores fuertes. ¿Estás contenta? Sí. Bueno, entonces vamos a orar antes de dormir. ¿Está bien? Sí, está bien. Le vamos a decir a papito vivo que gracias por proveer todo. ¿Verdad, Maralito? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Bueno, está linda tu habitación, mira. ¡Oh, guau! Está linda. ¿Dónde está la mamá? Mira. Mira. ¿Te gusta? Sí. Bueno, aquí van a descansar. Sí. ¿Ok? Sí. Diego tiene cinco años. Contamos con tu apoyo para traerlo por primera vez a los Estados Unidos desde Nicaragua. Conviértete en un donante mensual para dar oportunidad a otros niños en lista de esperas. Queremos presentar a ustedes otros programas de asistencia social que la Fundación Esperanza y Gloria desarrolla a nivel de comunidades. Entonces, en los tiempos más difíciles de la pandemia, Dios nos dio la oportunidad de distribuir más de 12.500 provisiones totalmente gratis en la ciudad de Honste y sus alrededores. Nos llena de mucha satisfacción el haber sido bendición a las familias que dieron testimonio de haber perdido sus trabajos en esa situación tan difícil. En los tiempos más difíciles de asistencia social que la Fundación Esperanza y la Fundación Esperanza y la Fundación Esperanza y la Fundación Esperanza y la Fundación Esperanza. En los tiempos más difíciles de asistencia social que la Fundación Esperanza y 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 la Fundación Esperanza. Aquí tienen al equipo de la Fundación Esperanza y la Fundación Esperanza y la Fundación Esperanza y la Fundación Esperanza. Apoyamos al preescolar Fe y Esperanza en Managua, Nicaragua, con 78 niños registrados. Hemos impulsado la campaña Una Mochila de Amor para proveer a cada niño sus útiles escolares totalmente gratis. Además, proveemos el almuerzo a cada uno de ellos. La meta es construir la escuela primaria para que se formen con valores y principios en su educación. Con tu colaboración continuaremos apoyando a nuestros amados hermanos de Venezuela. Nos llegaron las impactantes imágenes de las personas que emigran a pie a los países vecinos. A su paso, ellos recibieron nuestra ayuda y tú podrías ser parte importante de esta labor. Ahora En Venezuela le damos gracias, misterio, esperanza y gloria por guiarnos de estos alimentos. No te quedes por fuera de lo que Dios está permitiendo que hagamos. Tú eres clave para que sigamos adelante. Esperamos tu respuesta. Visítanos en esperanza y gloria.org Síguenos en nuestras redes sociales. Queremos agradecer a todo el equipo del Ministerio y Fundación Esperanza y Gloria Por sus oraciones, tiempo, talento, sus valiosos aportes mensuales, ofrendas especiales. Damos gracias a Dios por sus vidas. Sin ustedes no fuera posible desarrollar esta tarea. De parte de los fundadores, Tenen Saraida, Isaías y Paola Roberts, a todos ustedes y a los que se van a unir, les damos muchas gracias. Escuchemos a David, el primer niño que logramos traer a recibir su protección. El día que regreso a mi casa, a Managua, a Nicaragua, le doy gracias a Dios por haberme traído sal y salvo a este país. También le doy gracias a la Fundación Esperanza y Gloria por hacer todas las cuestiones de visa, pasaporte, estadías. Si a partir de hoy mi vida ha cambiado para siempre y tanto como yo recibí mi milagro, es tuyo, también se va a hacer realidad. No te rindes, perseveres hasta el final. Adiós mis hermanos de mañana.